Hola gente, ¿qué tal? Esto es Giovannos y hoy vamos a ver otros dos liquiditos de ELECBAP que es una máquina, como siempre digo, una máquina de sacar líquidos, una pasada y en este caso vamos a por dos, el Iceburst Strawberry y por otro lado el barquillo, que a este segundo le tengo muchas ganas de probar porque ya hace tiempo que me apetece probar un líquido de estas galletitas ya lo veis ahí en el dibujo, galletitas que suelen ser de nata o de coco o de vainilla y hasta de chocolate, pues tengo ganas de probarlos Vamos adentro y vamos a ver qué tal Bueno, pues vamos entonces con estos dos líquidos de ELECBAP el barquillo y el Iceburst Strawberry y como siempre os digo, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues primero probaré yo los líquidos y os diré a qué me saben después miraremos qué es lo que dice el fabricante que debe saber el líquido y entre vuestros gustos, lo que yo os digo que me sabe a mí y lo que dice el fabricante que debería saber el líquido podéis decidir si queréis probarlo o directamente pasáis Vamos allá, para no tardar demasiado venga, me quedo primero con el Iceburst Strawberry que por lo que aparece aquí en el dibujito pues parece un heladito de fresa, ¿no? Vamos a alisquearlo ¡Uy! ¡Qué rica huele esta fresa! Huele a la fresa cremosita ¡Muy buena, eh! Al menos el olfato, una... eso, una... eh... fresa cremosita a lo mejor sí es un heladito así cremoso y vamos a ver en vapeo, que es lo importante que como siempre os digo los líquidos no son para esnizar, son para vapear y vamos a pegarle aquí con... bueno tengo puesta aquí una resi de... perdón, de... lolitos coil que... este acto que veis aquí es el mío que viene a ser el Kali Single de Kupi Design mío de Kupi Design y... siendo el Kali en pequeñito pues tenía que ser una resi de lolitos coil que es fijo ¡Vamos allá! Fresa cremosita, sí, 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 sí Sí que me recuerda a un... digamos a un helado de... de... de fresa por esa cremosidad esa ontuosidad que tiene la fresa que estoy vapeando es como si tuviera un toquecito de vainilla o algo así que le da un... un toque a la fresa muy, muy rico si tuviera toque frío os diría que es un helado clavadito pero esto es como... como si hubierais cogido un helado de... de fresa cremoso muy cremoso y lo hubierais dejado deshacerse y en el momento en el que casi está deshecho os lo coméis pues esa sensación me está dando ¡Muy rico! Muy rico este heladito de fresa esta cremita de fresa que ya os digo ese puntito de... de frescor le hubiera venido de perlas a este líquido para clavarlo en... en un helado pero... muy bueno yo creo que tiene por detrás aparte de un toque de nata para... para la cremosidad yo no sé si habrán utilizado un toquecito de vainilla para matizar un poco la fresa y que quede así de cremosita así de... es como si se te estuviera deshaciendo el helado en la boca pero sin la sensación del frío está muy... muy bien vamos a ver qué es lo que dice el fabricante porque... a mí... me parece un helado muy bien hecho vamos allá vale pues el ECBAC dice que este Ice vs Strawberry es el helado más popular de los años 80 y 90 hoy día aún se comercializa y sigue siendo uno de los favoritos para los niños es una auténtica delicia el helado popular de los 80 y 90 claro... el frigopié exacto tiene ese sabor tiene esa cremosidad sí señor sí señor es el frigopié muy bien bastante bien recreado he hecho en falta ese puntito de frío para que no me quedara la duda de qué es ese frigopié pero muy poquito porque el frigopié no era un helado digamos de hielo sino de... era cremoso entonces... bueno sí, 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 sí sí puede ser un frigopié perfectamente vamos a seguir con el siguiente con el barquillo y a este sí que le tengo ganas porque hace tiempo que quiero probar una... una galleta de estas no sé cómo le llamabais vosotros a estas galletas era la galleta de coco o que a veces era de nata otras de... de vainilla hasta de chocolate el relleno vamos a ver cómo me huele me huele a nata nata cremosita quizá un toquecito de galleta pero con una... sí, una nata cremosita o una cosa así vamos a probarlo en vapeo que es lo importante como siempre os digo las cosas son para vapear los líquidos son para vapear y vamos a ver ahora ya una resi de 15k8 coils a mi colaboración con él con... con fito de 15k8 coils y vamos a probar este barquillo un poco bajito ahora vamos a subirle un pelín más bueno, venga, vamos a dejarlo aquí queda un poco cortito de líquido cremoso muy cremosito hay una galleta de barquillo pero casi está tapada por... digamos por el relleno el relleno es... es una crema de nata muy buena una cremita de nata y ahí al fondo noto como un toquecito de coco ahí de fondo que no creo que sea para... para resaltar la nata sino para marcar un poco el barquillo la verdad es que sí que se parece a esas galletitas de barquillo con cremita por dentro hacía tiempo que no las comía bueno, sigo sin comerlas obviamente pero vapeándola me la está recortando mucho este líquido sí que me... me ha gustado bastante por eso porque tenía muchas ganas de probar esto y la verdad es que se acerca bastante a lo que es un barquillo de estos un... no sé cómo lo llamabais yo lo llamaba galletas de coco pero... pero bueno un barquillo el relleno este de una crema de nata y un toquecito de coco y ya os digo yo creo que va más para batizar el barquillo que para darle sabor a la crema de nata de interior esta última calada ha sido para disfrutar vamos a ver qué dice el fabricante a ver si... bueno no creo que haya mucha duda ¿no? pero vamos a mirar bueno pues el iPad dice que barquillo es galleta de barquillo de nata toque leve de crema de coco y mantequilla para redondear ahí está lo de la mantequilla se me mezcla con la crema de nata yo creo que es más para darle cremosidad a la crema de nata que para darle un sabor pero bueno oye tiene un par de líquidos bastante interesantes el iceberg strawberry el frigo pie le echo falta el toque de frío pero por lo demás se parece un montón y el barquillo que tenía ganas de probar estas galletitas de coco que yo le llamaba galletitas de coco no sé cómo lo haya venido vosotros y me la recuerda bastante bueno pues vamos a darle las gracias a el iPad por enviar estos dos líquidos para que os los pueda enseñar darle me gusta al vídeo estar siempre suscritos con la campanita activa y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo chau chau ¡Gracias!